Hola familia Málex, ¿cómo están? Yo soy Mariana Málex y el día de hoy les traigo un video un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, pero quería compartirlo con ustedes, así que quédense para que lo vean y no se lo pierdan. Empezamos. Quería platicarles que de un tiempo para acá han estado ocurriendo cosas medio extrañas en mi casa, como el hecho de que se pierdan las frutas, ¿sí? Aunque no lo puedan creer, se están perdiendo, están desapareciendo las frutas. Y pensamos, ¿un fantasma? Obvio no, los fantasmas no existen. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Pues un día encontramos en la cocina, en el piso de la cocina de la casa, una pera tirada así en medio camino y mordida. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué es, no? ¿Qué onda? Obviamente dijimos, pues nuestros gatos no son, porque los gatos no comen peras, además de que nuestros gatos están alimentados con su propia comida. Entonces, lo primero que yo imaginé fue, ok, un animal se está metiendo por la ventana. Aquí la pregunta es, ¿qué animal se está metiendo? Así que decidimos poner una cámara en la parte de afuera del jardín. Pusimos fruta, en este caso, pues peras, que era lo que estábamos viendo que le llamaba la atención. Y pues esto fue lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! Si ustedes pueden ver en el video que les estamos pasando en este momento, ese video se ve demasiado borroso, ya que ese video está tomado con una cámara de seguridad que tenemos en la casa. Así que dijimos, no, esto no va a funcionar, porque vemos una cosa larga con una cola rayada o algo así. Entonces dijimos, no, esto no puede seguir así, así que vamos a investigar bien qué es. Así que decidimos poner la cámara, la GoPro, que es una de las cámaras que usamos para hacer nuestros videos y pues poder investigar. Ahora sí que la hicimos hasta de investigadores privados. Lo primero que hicimos fue, decidimos investigar a las ardillas, porque he de contarles que aquí en la casa, desde hace muchos años, hemos alimentado a muchos animalitos que vienen, entre ellos ardillas. Hay dos tipos de ardillas que vienen a la casa. O sea, unas que son así como que de cola aplastada, esponjosita, pero es aplastada y esas andan nada más en el piso, corriendo. Y hay otras que andan en los árboles que tienen una cola súper bonita, esponjada. O sea, las otras también son bonitas, pero están como aplastadas. Y estas tienen una cola súper bonita, como diría Carrie Bradshaw en su programa de Sex and the City. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, es uno de mis programas favoritos, que dice que las ardillas parecen ratas con abrigos finos. Que son hermosísimas ese tipo de ardillas. Ya se imaginarán cómo son las colitas de esas ardillas. Entonces decidimos grabarlas a ellas para hacer un comparativo del video que vimos en la casa de ese animalito con la cola rayada y de las ardillas que vienen. Si ustedes pueden darse cuenta, las ardillas no tienen la cola rayada. O sea, está esponjadita, peluda, tal vez así como que incluso curveada, pero no están rayadas. Entonces dijimos, ok, primer caso, ardillas descartadas. Obviamente las ardillas no son. Después decidimos investigar a los gatos. Bueno, aquí en la casa, como muchos de ustedes sabrán, vienen gatos de otros lugares o incluso gatos callejeros. Así que decidimos investigar a todos los gatitos que vienen aquí. Ustedes verán a los nuestros, que ya los identificarán porque están disfrazados. Bueno, tienen sus ropitas navideñas, aprovechando que ya viene la época. Y también como podrán ver, ya tenemos, empezamos a decorar la casa. Pero ese video está pendiente. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que Niki está vestido de caja de regalos y Becker está vestido de Santa Claus. Que yo sé que ya no les va a costar trabajo identificarlos porque ya los conocen. Pero aquí los van a ver. Ellos, pues, son de la casa. Pero hay otros cuatro gatitos, tres que son de una vecina y uno que es una gatita callejera. Entonces, pues, vamos a ver si alguno de esos puede ser el que se roba las peras. Como podrán darse cuenta, ninguno de los gatitos que hay aquí, ninguno tiene la pola rayada. Así que, pues, vamos a descartar también los gatos. Investigaremos más a fondo y ahora sí nos daremos cuenta quiénes son esos pequeños raterillos robaperas. Y, pues, sí, una noche los cachamos. Por fin pudimos darnos cuenta quiénes son esos pequeños ladronzuelos que vienen a la casa. Efectivamente, niñas, son unos animalitos que se llaman cacomixtles. Estos animalitos son parientes de los mapaches. No me digan que no. O sea, véanlo, son hermosos. Son muy del tipo de los gatos, por el tipo de orejitas, el tipo de carita, el tamaño que tienen coinciden con los gatos. Pero, vean esa cola tan hermosa que tienen. Y, como les decía, son muy parecidos a los mapaches, aunque los mapaches son un poquito más grandes, más esponjocitos. Y son, tienen su antifaz. Pero he de decirles que también vienen mapaches. Esos ya los hemos visto, pero desafortunadamente no los hemos podido grabar. Si podemos grabarlos, ya les enseñaremos el video. Pero desafortunadamente esos sí son muy difíciles de agarrar. Pero bueno, ¿cómo ven a estas hermosuras de cacomixtles? ¿A poco no son divinos? Y pues sí, efectivamente son ellos los que vienen a comerse las peras. Ya vimos que sí, ellos son los que se meten a la casa. Pero ¿saben qué? Que bueno, nos da muchísimo gusto. Como les he dicho en videos pasados, siempre hay que cuidar a los animales. Hay que tratarlos bien. Les aseguro que ellos siempre se los van a agradecer. ¿Y qué creen? Que también investigamos que a los cacomixtles les gustan los huevos. Así que les pusimos huevitos. ¿Y qué creen? Que sí se los llevaron. Y niños, niñas, les encargo mucho. Por favor, si ustedes tienen así inquilinos en sus casas. O que lleguen perritos o gatitos o cualquier tipo de animal. Pájaros, lo que sea. Échenles la mano. Denles agüita, denles unas croquetas. Aquí nosotros tratamos de hacer eso con pájaros, con ardillas, con los gatitos. Incluso gatitos que vienen de los vecinos. Que pues sabemos que no les hace falta. Pero pues a veces se les antoja la gatita callejera que viene. Pues son animalitos que tienen hambre. Incluso el mapache que viene se roba las croquetas de mis gatos. Pero bueno, sí les aconsejo que no los dejen morir de hambre ni de sed. Les aseguro que los animales son mucho más agradecidos que muchos seres humanos. Cuídenlos, quiéranlos. No nos cuesta nada hacer algo por esos animalitos. Siempre hay que cuidar a los animales. Hay que cuidarlos y tratarlos bien. Y yo les aseguro que no se van a arrepentir. Y pues hemos llegado al final de este video. Espero que no se me hayan aburrido. Y pues recuérdenlos. Si pueden adoptar animalitos, adóptenlos. Si pueden alimentarlos, aunque sea una vez que vean un perrito que tiene sed o hambre. Denles tantita agua y tantitas croquetas o un jamoncito o algo que les sobre. Les aseguro que ellos se los van a agradecer. Se me cuidan mucho. Recuerden por favor, si les gustó el video, denle dedito arriba. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. También les encargo que se suscriban al canal de mi novio que es AlexMalexHD. Que por favor nos sigan en Snapchat. Estamos como Kitty-Malex. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y que no se pierdan nuestros videos. Ya viene pendiente el de Navidad. Y vienen otras sorpresitas por ahí que siguen pendientes. Los quiero muchísimo, familia Malex. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Les mando besos. Bye.